¡Suscríbete al canal! ¡Ahí se vienen los titulares para las chivas rayadas del Guadalajara! El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. ¡Y le pega con un tubo! ¡Vaya oportunidad que se acaba de perder! Ángel Saldívar, Fernández. ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Se viene la contra! Tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa. Ese buen cintro. ¡Esa pelota que lleva de vibra buena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Jesús. ¡Ah, la pelota larga y parece que va a llegar! ¡Ahí es donde se puede jugar! ¡Ahí la puede jugar! ¡Gol! ¡Ni un cuarto de oro en el partido y ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Mario dice los goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el patch había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. ¡Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Balón al poste lejano! ¡Gol! ¡Qué lindo que arrancó del partido Mario! ¡Ahora empatan! Y nadie lo quiere perder, ¿eh? Partido de ida y vuelta y probablemente con muchos goles. Como tiene que ser de un centro Mario preciso para poder conseguir festejar. Había que hacerlo así. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser horrible el centro! El arquero sacará desde abajo. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora con esto se adelantan! ¡Ahí va! ¡Imposible pararlo por ahí! Eso de ponerle al lado el palo lo hace espectacular. Nada pudo hacer el actor. Si lo piden, lo tienen. Convirtió dos y va por más. ¡Pase bastante peligroso! ¡González! ¡Brillante lo que ha hecho este jugador! ¡El peligro se aleja! ¡Se acaba de armar la escape! ¡Buen balón con ventaja! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Esto lo grito! ¡Gran respuesta del arquero en el mano a mano! ¡Mariti se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla! Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. ¡Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota! ¡Quiero descocer la pelota! ¡Nuevamente el arquero está decepcional! ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de caer el gol! ¡Y la jugada que no... ¡Se viene un empata! ¡Gol! ¡Llegó el gol del empate Mario Alberto! ¡Qué empecquire! ¡Esto recién empieza! ¿Y cómo terminará la película? Bueno, señores, ha sido una desgracia que te empataras el partido justo antes que terminara el primer tiempo, pero haces el fútbol. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Ahí van los pelotas en el área! Bueno, muchachos, dos a dos el partido, no se pueden quejar. Yo voy a descansar un rato en la garganta por ahora, tomar un poquitito de agua y ya volvemos. Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. Es un artista con la pelota. Valor interceptado, han completado la jugada. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Con esto rompe el empate, se viene. ¡Buen disparo! ¡Gol! ¿Querían más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. Y la ovación es generalizada. Tres goles, Marito. Para mí es el mejor jugador partido, ¿no? Sí, sin duda. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡López! ¡Es una tapada espectacular! Tiro de esquina al centro del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Exigido el arquero. Le sacan encima la pelota a quien va por ella. Van a marcar el fuera de juego, pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Díter Villalpando, Jesús Sánchez. ¡Tan cerca de las cortadas de los diarios de mañana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. Así definen una jugada realizada con extrema ventaja. Nada que hacer para el arquero. Yo creo que este dos contra uno salía perdiendo siempre. Cuidado con el que puede ser. Y así le pega la pelota. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Va la pelota desde el córner a la olla. La pelota que recorre. ¡Dice ahí! Vaya oportunidad que se acaba de perder. ¡Qué fácil que le llegó! ¡Le pegaste con una caja, papá! ¡Horrible! Es en estos momentos que el árbitro señala el final del compromiso. ¡Vaya partido que ha jugado este muchacho! Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable.